Música Me pude quitar el cubrebocas Qué envidia les doy, ¿no? Oye, sí, lo de las selfies ¿Quién trae acá mi celular? ¿Alguien tiene mi celular por ahí? ¿Dónde estás? Les presento a Janet, que es quien me ayuda todos los días en muchísimas cosas Uy, 38 Whatsapps, espérenme Desde hace dos años, estar en un evento así en vivo Me ha tocado dar muchas pláticas por Zoom Por diferentes redes, por todos lados Pero no saben qué Qué padre se siente Y es que la energía de tenerlos aquí La energía de estar enfrente de ustedes La energía de poderlos ver a los ojos Hijo, sí Sí lo extrañaba muy cañón Porque Lo frío que puede ser una pantalla Y el calor que Te da en el corazón Tenerlos aquí es Es de veras otra cosa Y Y sí, vamos a darnos un aplauso Porque aquí estamos Uno durísimo Venga Llegaban Sin hablar ni siquiera el idioma Sin un peso en la bolsa Y este país los recibió Con los brazos abiertos Y les dio un hogar Es más Ni debería decirles Pero la tumba de mi abuelo Paterno Lo que él pidió que dijera Fue Gracias México Por recibirme como en mi casa Y yo también Mi querido Pablito Amo Amo este país locamente Y por eso es Que me emociona tanto estar aquí Porque Pues yo alguna vez estuve Iba a decir ahí Como sentado en el lugar de ustedes Pero no Porque yo era malísimo Para la escuela Entonces nunca Nunca pude estar sentado En el lugar de ustedes Pero sí Sí estuve en su lugar En muchos aspectos Estuve en su lugar Porque tenía su edad Estuve en su lugar Porque tenía Tenía y sigo teniendo Mil sueños Estuve en su lugar Porque me quería comer al mundo Completito Estuve en su lugar En muchos aspectos Y sé Claramente sé Quienes son los que pueden hacer La diferencia en este país Sé claramente Que En qué manos Estamos Y por eso Cuando me preguntan Oye ¿Te vas a quedar? Pues claro Que claro Que me voy a quedar Y claro Que nunca voy a ir de aquí Porque están ustedes Porque están Esas cabezas Esos corazones Esas mentes Que sé que van a ser De este país Un mejor país No tengo la menor duda O sea No tengo la menor duda Y Y como decía Pablito La verdad es que Van a aprender mucho De cada uno de ustedes Van a aprender mucho Ustedes mismos Fíjense que Muchas Muchas veces Me preguntan Por las redes No sé No sé por qué A mí ¿No? Pero me preguntan Arturo Y si fueras yo Chavos de su edad ¿No? Y si fueras yo ¿En qué invertirías? No sé por qué Me preguntan a mí Pero bueno Este Y entonces Siempre esperan La respuesta De que les diga No Métete a la bolsa De Nueva York Inviértete En Tesla Unos dolaritos Y O compra Bitcoin Y Ethereum O compra Ya sabes Siempre esperan Siempre esperan Una respuesta Así muy concreta Pues obvio Si la supiera Pues ya Este El ingeniero Dream Ya No sería mi jefe ¿No? Y obviamente No No sé No sé Esa respuesta De en qué invertir Así tan Tan tajante Pero lo que Lo que sí les contesto Es que La mejor inversión Sin duda Para cada uno De ustedes ¿En qué deben invertir hoy? Y no tengan duda Es en ustedes mismos Ese tiempo Que les sobre Esa lanita Si es que El taco Pero si estuviera Rodrigo aquí Me diría ¿Qué pasó? ¿No? ¿Quién come Como Rodrigo aquí? Sí Eres súper sana Muy bien Pero eres la única Sí Neta Nadie come así Súper sano Tú también Carnal Allá arriba ¿Quién come Como yo Que es el rey Del amulgancito El taco La torta Qué male La oficina Si alguien Trabaja Y creen Que es alguien Fregón Traten Traten de acercarse A la gente Que les pueda Aportar algo Siempre Encontrar un buen Mentor Hace una gran Gran Diferencia En sus vidas Traten de encontrar A ese mentor Porque siempre Siempre vale la pena Y Como decía Vane No solo son los estudios De la carrera Métanse De lleno A cosas Que les apasionen Lean Busquen Webinars Videos De conferencias De las cosas Que realmente Les gusta Yo siempre Me imaginé A mis hijos Súper deportistas Juguando fútbol Y tenis Y no sé qué Y no sé qué Como yo Y este Y el Chilaquil Que es mi hijo Chico Que sí es Súper deportista Además es buenísimo El güey Para el fútbol Y para el tenis Y para todo Pero ahora Le entró el rollo De la astronomía Y digo Es que tú no eres Mi hijo Eres un nerd Y este Pero está clavadísimo Y estoy encantado Porque al chavo Le apasiona El tema de la astronomía Y se consiguió Un profesor Que le da una clase A la semana Por Zoom De astronomía Y se está leyendo Seis libros De astronomía Y va Y se compró Su telescopio Y ve No sé O sea Trae el tema Entonces No solo Lo que todos Van a estudiar Igual Sino que te apasiona A ti en particular Y métete Métete de lleno Y esa es otra Gran inversión La de tu mente Pero la de tu mente En todos esos sentidos Y la última Que les recomiendo Pues obviamente Hay que darle De comer aquí Al corazoncito Hay que darle De comer al alma Y ahí sí Cada quien ¿No? Cada quien Hágalo como Crea que sea mejor Yo Y hoy Esto es muy personal Y se los digo Yo soy Devoto De la Virgencita De Guadalupe Y yo estoy Que me lleva La fregada Y voy Y me linco A la Virgencita Y le pido Y me quedo ahí Y me puedo quedar Horas ¿Sabes? Yo creo que Todos hemos tenido Momentos difíciles A ver Levánteme la mano Quien no haya Tenido un momento Muy cañón este año De duro O sea Todos sí Alguien que haya tenido Un momento Muy 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 difícil Este año Pues que creen Que sí se vale Se vale Caerse Tirarse Porque hemos vivido Cosas muy cañonas Déjenme confesarles Que Que yo hubieron días En la pandemia Que me salía ahí Al jardincito De mi casa Para que no me vean Mis hijos Y me sentaba Y me ponía a llorar Yo Pinche tiburón ¿No? Pues sí Pues sí Porque me dolía Porque me dolía Muy cañón No poder hacer Nada O nada más Por los demás Me dolía muy cañón Saber cuánta gente Se estaba muriendo Me dolía muy cañón Y sentí una impotencia Enorme De no poder salvar Más vidas ¿Sabes? Y mira que me tocó Negociar Traer la vacuna Este De AstraZeneca Tiempo a México Y mira que me tocó Estar metido En el tema Del centro Banamex Donde montamos 700 camas Y que gracias a eso No colapsó Los hospitales De la Ciudad de México Y mira que me tocó Hacer varias cosas Y habían días Que me tiraba Literal En el jardín A llorar Así solito Llorando Llorando ¿No? Es un decir Este Y Y en esos momentos Es cuando dices Acá Que duro Pero también En esos momentos Es cuando dices Pero me tengo que levantar Me tengo que levantar Por mí Porque ahí están Mis hijos Y mi esposa Porque ahí está Mi sociedad Porque puedo hacer Mucho más Porque puedo hacer Por mí Por ellos Y por los demás Porque tengo que Echarme para atrás Tomar vuelito Y vámonos Vámonos Para adelante Porque no me puedo Quedar tirado ¿Y qué crees? Se vale quedarte tirado 10 minutos O 3 días No importa No importa Cada quien Y cada quien Le va a costar Más trabajo Levantarse Algunos Y menos trabajo A otros No importa Cuánto tiempo sea Cuánto tiempo Te quedes ahí tirado En el jardín Llorando Lo que sí importa Es cómo Te vas a levantar Y con qué fuerza Con qué Coraje Con qué energía Con qué ganas Pero sobre todo Con qué visión De para qué Te vas a levantar Órale Me levanto Y qué voy a hacer Y por qué Lo voy a hacer Y por quién Lo voy a hacer Y cómo Lo voy a hacer Y a mí me funcionó Y les digo Esa inversión En tu alma Y en tu corazón Tal vez sea La más importante Y si es meditando O si es rezando O si es Cada quien Cada quien Tendrá su forma Pero les recomiendo Que también Que también Inviertan Inviertan Un Buen cacho De su Capital Si le llamamos así En esa inversión En el alma Y bueno Es que A ver Al final del día De qué se trata Ustedes están chavos Pero yo Que ya no tanto Te das cuenta Me cae que te das cuenta Que al final del día Decía Vanessa Es que la felicidad No es una meta Pues no No es una meta Es un camino Es un camino De todos los días Y todos los días Tienes que ir recorriendo Ese camino Buscando esa felicidad O tratando De conseguir Esa felicidad Cada día Y créanme Que Esa felicidad No viene No viene De cuantos Te siguen En Facebook Viene de cuantos Te siguen Por tus valores Cuantos te siguen Por lo que has logrado Cuantos te siguen Por tus actos Cuantos te siguen Por cuánta gente Has ayudado Créanme Que esa felicidad No No llega Por cuantos Me gusta O cuantos likes Te dan en Instagram Esa felicidad Llega Por cuantos corazones Has tocado tú No cuantos corazoncitos Te tocan en tus redes De verdad Que esa felicidad No se puede googlear No puedes poner en google Quiero ser feliz ¿Qué hago? Esa felicidad La tienes que encontrar Adentro de tu corazón La tienes que encontrar Adentro de tu alma Pero la tienes que trabajar Todos los días Déjenme decirles A mí ¿Cuál es la forma Que más O que mejor Me ha funcionado Para trabajar Esa felicidad A mí Cada vez Que puedo hacer algo Por los demás Se me llena Esa valvulita En el corazón Y cada quien Cada quien Tendrá su forma De encontrarla Y por eso Yo Hoy lo único Que les quiero pedir Y les quiero Desear de corazón Es que ese camino De todos los días Vayan encontrando Esa felicidad Y desearles De todo 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 corazón Y con toda mi alma Que todos los días De su vida Sean muy muy felices Muchísimas gracias Aplausos